bueno mis queridos amigos como estan de saludos nuevamente aqui en otro video se acuerda del video que le grabe de la pelota que le hice aqui esta ahorita que estoy en el campo hay mucha gente hay gente aqui pero nosotros vamos a jugar con esta pelotita hecho a mano puro de rancho esa es la pelota yo me acuerdo cuando era yo joven en guatemala no tenía dinero para comprar una buena pelota entonces gustaba esta usaba esta yo para jugar porque no tenía dinero para comprar pelota de los buenos entonces por eso ahora muchos niños que le den algo una buena pelota pues con eso agradezcan porque hay muchos niños ahora que que le das algo y dicen que no le gusta porque es muy chafa si podemos aqui a ver ahorita tengo la pelota de esta y tambien tengo una pelota de esta la pelota de ahorita son estas y antes cuando yo era pequeño jugaba con esta pelota pero vamos a comenzar con esta ahorita luego con esta con esta no la mozeta ah Música Música y tal vez mucha gente si la han hecho si la han hecho esta pelota les espero que que me eche un like y este video les espero que llegue a mucha vista este video si ustedes se acuerdan si ustedes lo han hecho compártelo no te pido más regalame un like un comentario pues nada les cuesta escribirlo ahí un saludo para toda la gente que me critican también que me dicen que mi video este que mi video este no importa un saludo para ellos y voy a echar un cabezazo a ver como es porque esta si esta pesado como 3 libras 4 libras esta pesado un cabezazo si vieron mi pelota esta pesado un cabezazo ¡Gracias por ver! Esta esta mi pelota de Andes y ahora esta esta Ahorita voy a echar un cabezazo con esta mía a ver como es Es la misma, mas que esta no pesa y esta si pesa Porque este puro nylon, puro plastico Yo quisiera jugar pelota, pero la mera verdad es que No tengo amigos No quieren salir conmigo Pero No importa Pero si Como les digo vamos a seguir Vamos a seguir grabando mas Vídeo para ustedes Y les espero que Que les guste Y Como les digo Ahorita Vamos a echar Un partidazo Vamos a ir con este Un partidazo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aprovechar a hacer un poquito de ejercicio y enseñarle cómo era mi vida mío cuando era joven, cuando era pequeño, en el campo, en el rancho. No tenía para comprar una pelota, ni siquiera para comprar una pelota de esos plásticos. No tenía y que ahora que les doy un consejo a todos los niños que tal vez a sus papás les regalen una pelota como esta, pues ya agradezcalo. No le estás renegando que le vas a decir que te están dando lo barato, no, te están dando lo bueno. Porque este sí es barato, porque puedes conseguir las bolsas, los plásticos, en bote de basura y donde sea que lo encuentras. Entonces, por eso es que esta pelota, esa mi vida mío, desde que ahorita estoy aquí en este país. Por eso es que les vengo a compartir con ustedes y gracias y regresamos con este video. Ahorita vamos a echar un partidazo. Gracias y regresamos. ¡Gracias! 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 Y saludo para toda mi gente y échame un like si te gustó este video. Como les digo, les espero sus likes, sus comentarios y mucha vista en este video. Y espero que quieran compartir mis videos que tengo. Como les digo, recordando mi infancia cuando estaba yo pequeño como jugaba yo de pelota, así de bolsas. ¡Gracias! 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 Me despido aquí con su amigo Basilo Ramos. Video Chapindo Tenendo. Les espero que me sigan apoyando. Gracias por todos mis suscriptores y suscriptores que tengo. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga cada uno de ustedes a donde quieran que estén. No sé hasta donde se han suscrito en mi canal. Pero Dios me los bendiga cada uno de ustedes y que Dios me los guarde. Su entrada y su salida en sus hermosos hogares. Gracias y bendiciones y regresamos a un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!